Yo también siento que no llueve Después de lo que me llueve Tú seré para mí Yo seré para ti La única cosa que yo quiero que tú hagas Es a conocerme La única cosa que yo quiero que tú hagas Es a conocerme La única cosa que yo quiero que tú hagas La única cosa que tú hagas Después de lo que me llueve Tú seré para mí Yo seré para ti La única cosa que yo quiero que tú hagas Es a conocerme Why don't you notice me Like I notice you Why don't you love me Like I love you Why don't you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!